Buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB y nos encontramos en el poblado del Ranchito, en este lugar se ha registrado intensa movilización de las autoridades municipales debido a que aquí sobre la calle Aguacate hacia el fondo, bueno pues fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino la persona se encuentra en las afueras de una finca sobre la calle Aguacate hasta el fondo en este lugar, bueno ya se encuentran elementos de la policía municipal de la patrulla PB330-274 y como primer respondiente está la patrulla PB284 que es la que se encuentra asignada la vigilancia a esta zona de la delegación pues denominada el Ranchito, este es parte de la delegación de Iztapa o delegación de Las Palmas en este lugar, bueno hasta el fondo, hacia el fondo, a ver si alcanza usted a observar ahí al pie donde están esas sillas, bueno ya se el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino la persona viste pantalón azul, camisa azul, de acuerdo a lo que se alcanza a ver y hay dos sillas, dos sillas de plástico en color azul ahí les estamos alcanzando a observar, al usar pues con la lámpara que está en las afueras de esta finca, esta finca que le estamos mostrando con la lámpara y bueno los elementos de la policía municipal, en este caso el primer respondiente la patrulla PB284 han dado inicio a la correspondiente carpeta de investigación el lugar se encuentra debidamente acordonado y de acuerdo a lo que han informado pues los paramédicos que han arribado aquí al lugar de los hechos para pues verificar y cumplir con el protocolo que marca la ley, pues bueno la persona presenta al parecer otorragia, es decir está sangrando de los oídos y está tirada en posición boca abajo en las afueras de esta finca esa finca de construida de material, de material de bloc y el techo está construido pues pues con láminas de asbesto se encuentra al pie de un árbol de almendro y bueno de acuerdo a lo que se informa no hay testigos de estos hechos de acuerdo a lo que informan los elementos de la policía municipal reciben el reporte en el sentido de que en este lugar hay una persona tirada y al ser revisada al parecer ya se cuenta sin vida los elementos de seguridad pública pueden inmediatamente arribar aquí al lugar de los hechos y al confirmar el lamentable caso pues bueno dan informes a la gente del ministerio público quien les indica que den inicio a la correspondiente carpeta de investigación es decir que acordonen el lugar de los hechos que preserven el lugar pues para que el personal de homicidios el personal de los servicios periciales que van a arribar aquí al lugar de los hechos un momento más pues bueno se encarguen de continuar con las averiguaciones correspondientes aquí en este lugar pues se encuentra también una cuatrimoto una pequeña cuatrimoto y bueno a pesar de que hay movilización de las autoridades municipales no hay nadie que se asome aquí al lugar nadie ha salido de sus casas pues para proporcionar algún dato a ver si escuchó algo respecto a este lamentable caso y ante este posible homicidio ocurrido aquí en el poblado del ranchito soy Adrián de los Santos de Noticias TV y los dejamos pues con esta imagen de estos hechos que ocurren aquí en el poblado del ranchito un momento más conforme cuya la información se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias TV y y y y y y y y